bueno voy a poner mi mata madre de la que se llama carlos esta es mi semilla esta mata le dura como un año la flor tiene cambios a veces es color salmón anaranjado más bien salmón no es como anaranjado ahorita está miren qué color tan bonito bueno ahora veamos la mata está es la mata original es la mata madre tiene varios años pero se ha tardado en crecer es la que se llama carlos no ya no se ve de qué año es pero es como del 2020 yo creo ya no tiene de qué año es ok la mata la voy a poner por 125 dólares si alguien le interesa está disponible mide como 15 pulgadas a 16 es una calculación porque mi cinta tengo dos y ya andan perdidas es este es buena para dar semilla tengo una de ella que ya la flor pasó de las tres pulgadas así que sale muy buena cría esta es una hija de fíjense que me confundí pero está entre siempre pensé que la quinceañera que es hija de la quinceañera pero también está entre pink pineapple la piña color de rosa entre esas dos le encontré un día dos cuchillos y ahí fue donde me confundí a veces yo creo por meter en un lado me tiene el otro pero siempre he pensado yo que es hija de la quinceañera incluso se parece miren bueno pues la mata está disponible por 125 dólares bueno pues la mata está disponible por el mundo de la quinceañera bueno pues la mata está disponible por el mundo de la quinceañera bueno pues la mata está disponible por el mundo de la quinceañera bueno pues la mata está disponible por el mundo de la quinceañera